Odili Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó este martes que las movilizaciones sorpresa continuarán en este municipio, hasta que no se ha destituido el fiscal Regis Vitorio, a quien acusan de complicidad con los responsables de la muerte del dirigente del Falpo, Vladimir Lantigua. Las movilizaciones sorpresa continuarán. Y ya en los próximos días nosotros les comentaremos a ustedes el calendario de actividades en pos de que Regis se lo lleven de aquí. Tú sabes que ya se fue a la capital, se hizo una protesta allá, para que el procurador tome en cuenta que San Francisco de Macorís rechaza a Regis Vitorio por no dar una respuesta a las tantas situaciones que aquí se dan. Aquí no hay justicia, aquí no hay fiscal y lo que hay es un fiscal que está en componente con la Policía Nacional. INTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.